En enero, la princesa Leonor embarcará en el buque Juan Sebastián el Cano, donde vivirá hasta verano. Te lo enseñamos por dentro. El 11 de enero de 2025 está marcado con tinta roja en el calendario de la princesa Leonor, ya que será el día que embarque en el Juan Sebastián el Cano, el buque Escuela de la Armada en el que vivirá hasta verano. La suya será una travesía de 140 días que irá desde Cádiz hasta Nueva York, bordeando el sur del continente americano y hará paradas en ocho países, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Panamá, Colombia, República Dominicana y Estados Unidos. Hace algún tiempo, en el programa madrileños por el mundo de Telemadrid, se colaron en el buque. Te lo enseñamos por dentro. Como ya hicieron Felipe VI y Juan Carlos I antes que ella, la princesa embarcará por la pasarela principal a principios del año que viene junto al resto de guardamarinas. El viaje de Leonor será el nonagésimo noveno crucero de instrucción que hace este buque, que lleva en activo desde 1925. Con 113 metros de eslora, el bergantín Goleta servirá de refugio durante cinco meses a la princesa y a sus compañeros.